La denuncia que hacen estos pensionados contradicen las declaraciones que hace varias semanas brindó el asesor económico de presidencia Bayardo Arce, donde aseguró que no hay desabastecimiento de medicinas en las clínicas previsionales del INSS. Tenía aproximadamente ocho años de no volver a esto, pero ahora por la falta de tratamiento, me toca que estar comprando el tratamiento y estar pagando para que me canalicen y tener este tipo de condición como ser humano no es vida. Entonces no sé qué se ampara él para decir que sí hay tratamiento en los hospitales. Es una farsa lo que él está diciendo, es una total mentira. Estamos teniendo que comprar los medicamentos, no la misma cantidad que deberíamos de estar tomando, sino que mínima y con esto están exponiendo nuestra salud. Estamos corriendo riesgos. Que lo sienten mucho, que ha sido una orden directa del INSS, que ya no nos van a entregar bastones, no nos van a entregar andaribeles, no nos van a dar, yo tengo problemas con mi pierna y me hacen una prótesis. Tampoco me van a dar esa prótesis para mi pierna. Y las sillas de ruedas, pues, verán, verán, verán. Y con el medicamento también estábamos bien restringidos. Otra queja de estos pensionados es que en esta clínica previsional solo pueden asistir por emergencias una vez por mes y las consultas externas son programadas después de las cuatro de la tarde. Cuando fui a pedir la cita me dijo el doctor, no te voy a dar tratamiento, no sé cómo voy a hacer con vos porque el medicamento está restringido. Yo respondería al comandante Arce, si yo tuviera el dinero que él tiene, si yo tuviera las empresas que él tiene y todas las posibilidades de mandar a mi familiar, al extranjero, comandante Arce, con todo gusto, yo le acepto las ranitidinas y las aspirinas que me están dando a mí en el hospital. Porque con dinero, con dinero baila el perro, dicen. Entonces, si yo tuviera todo ese dinero, que no me atienda bien el Hospital Central Managua, porque tendría capacidad de irme a atender a cualquier hospital privado de este país. Pero siento que mis derechos están siendo violentados. El INSS tiene supervisores en cada una de las empresas médicas previsionales, pero de nada sirve que existan los supervisores si hay una política, a lo mejor no escrita, pero sí una política y que ellos la están sufriendo, de no garantizar los medicamentos y el acceso a la salud, a los asegurados de calidad y como ellos se merecen después de haber contribuido toda su vida, ¿verdad?, con el INSS. No hay ninguna justificación, ni siquiera la justificación de que el INSS no tenga dinero para no garantizarle a ellos el derecho a la salud y a la vida. Semanas atrás, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, a través de su presidente Roberto López, manifestó que emprenderían una investigación sobre las denuncias que han realizado cientos de pensionados sobre el desabastecimiento de medicamentos en las clínicas previsionales. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el avance o resultados de dicha investigación. Cualquilla Chavarría, NotiVoz.